Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os muestro cómo podemos realizar este precioso collar que se convertirá en uno de los complementos indispensables en nuestro armario esta temporada. Los materiales son muy sencillos y fáciles de conseguir. ¿Os gusta? Pues quedaos a ver el vídeo. Alambre plano de aluminio de 5 milímetros de ancho. Alambre finito normal del que encontráis en cualquier ferretería. Dos tamaños de bolas de 10 milímetros y de 7 milímetros. Dos terminales, un cierre de mosquetón, arandela, opcional lazo o cadena y nuestras herramientas. Comenzaremos cortando unos trozos de alambre plano de 3 centímetros de largo. El primero que cortemos nos servirá de guía para cortar los demás. Con el alicate de punta redondeada vamos a doblar los dos extremos de los alambres hacia adentro, creando esta forma. Y esto lo tendremos que repetir con todas las piezas. Necesitaremos entre 11 y 12. Luego tomaremos los dos trozos de alambre finito. No es alambre de aluminio si os lo estáis preguntando, ¿vale? Y con el alicate de punta redonda y con los dos alambres al mismo tiempo vamos a dar unas vueltas para formar unas argollas. Si nos queda alguna puntita de alambre hacia afuera, lo corregiremos y lo meteremos hacia adentro para que no nos pinche. Juntaremos las dos puntas de los alambres y pasaremos el terminal. Y comenzaremos a pasar las bolas. Las dos primeras tienen que ser las de tamaño más pequeños. Pasamos una pieza de alambre y ya pasamos a colocar una bola pequeña arriba y una de las grandes abajo. Y esto es lo que iremos repitiendo hasta alcanzar el tamaño de collar que nos guste. Yo utilicé 10 bolas grandes y 14 pequeñas. Pasamos el otro terminal. Cortamos el alambre sobrante y volvemos a hacer la argolla con los dos alambres a la vez. Si le vamos a poner una cadena, abrimos una arandela, pasamos la cadena, cerramos, hacemos en el otro lado igual. Y terminamos poniendo un cierre de mosquetón. Y si queremos terminarlo con un lazo, pasamos la cinta por la arandela y lo anudamos. Ya veis que no es nada complicado y el resultado es verdaderamente exquisito. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis vuestros comentarios y le deis deditos arriba. No os olvidéis que podéis seguirme en mis redes sociales, os dejo todos los enlaces debajo del vídeo. Me despido, os mando miles de besos y espero verlos a todos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto! ¿Quieres ver el paso a paso de otro bonito collar? Pues pincha sobre la pantalla o busca el enlace debajo del vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!